AUSPICIA AUTOTÉCNICA CITROÈN Nissan Innovation Darksides Fiat Volkswagen Ford Toyota Bienvenidos a Autotécnica. Les voy a comentar algo que sucedió en el siglo pasado. Yo digo en el siglo pasado, pienso que yo también nací en el siglo pasado. Pero bueno, efectivamente a principios del siglo pasado sucedió esto. Había dos personajes en Estados Unidos. Uno se llamaba Tomás Alva Edison y el otro el amigo Tesla, que es un nombre que cada vez a usted le está empezando a sonar más. Era tal la rivalidad entre ellos que, bueno, se persiguieron comercialmente. Se lo acusa a Edison de haber propiciado un incendio de un gran laboratorio que tenía Tesla. Edison, evidentemente, en algunas cosas contribuyó, pero fue mucho mayor la contribución de Tesla. Porque, por ejemplo, ese enchufe que tiene usted en la casa que dice 220, que es de corriente alterna, ¿sabe quién fue el precursor de la corriente alterna? El amigo Tesla. Entonces, tenemos mucho que agradecerle. Sobre todo manejo de lo que es fenómeno eléctrico, campos eléctricos, campos magnéticos, y un montón de cosas que todavía, algunas permanecen en el misterio, que se supone que este hombre ya estaba trabajando en ellas y que había avanzado. Volvamos a nuestra época. Contemporáneo con nosotros es el señor Elon Musk, que retomó un poco las ideas de Tesla, no las ideas en general, pero sí la filosofía de Tesla, y cifró sus esperanzas en nuevos tipos de energía y nuevos tipos, fundamentalmente, de movilidades. Y es el precursor, en este momento, número uno de lo que son los vehículos eléctricos. Es tan interesante el trabajo que ha hecho vehículos eléctricos, y, por ejemplo, está planeando viajes para instalar personas en Marte, estamos hablando de millones de personas, etcétera, etcétera. O sea, el tema eléctrico es uno solo, pero tomado a través de una inmensa fortuna que dispone, y que es el autor de los vehículos eléctricos más avanzados del planeta, con proyectos más avanzados todavía. A través de Autotécnica le vamos a ir brindando explicaciones vinculadas un poco con las cosas de Elon Musk y un poco con ese extraño por ahora, en el futuro no lo va a hacer medio energético, que es la energía eléctrica aplicada a los automóviles. Nos vamos a divertir. Crash test en vehículos eléctricos y la comparación entre la realidad y lo que dice la computadora. Y si me permite, vamos juntos a visitar el laboratorio de impacto de crash test de Tesla, donde están probando y logrando las más altas calificaciones jamás logradas por un vehículo del modelo 3 de Tesla. Si tuviésemos que hacer todos los ensayos exclusivamente rompiendo autos y corrigiendo en base a las roturas, ese proceso sería extensísimo en tiempo y costosísimo por la cantidad de piezas que uno probaría y fallan y vuelven a fallar. Se ha logrado una suerte de simbiosis entre lo que hace la computadora y lo que se logra en el test real. De manera tal que los ingenieros aprenden sobre la base del test real comparando con lo que les dijo la computadora y corrigen el programa de la computadora en base a lo que vieron en el test real. Y ese proceso es convergente. Es decir, cada vez las cosas que hay que estar modificando para que se parezca más a la realidad son menores. Y se llega a un punto en que prácticamente lo que se logra en la computadora es lo que sucede en la realidad. Obviamente, para poder validar ese proceso no queda otra que hacer chocar el auto. Pero una cosa es hacer chocar uno, dos, tres unidades y la otra es tener que romper 100 o 150. Esa es la gran diferencia. En los autos eléctricos se produce un fenómeno sumamente interesante. Justamente por ser un motor eléctrico el que lo impulsa y tener una cantidad mucho menor en tamaño, en disposición y en tipo de elementos permite que la trompa del vehículo tenga otro grado de deformación, otro sistema de deformación que permite que en el momento del impacto la trompa del vehículo pueda absorber mucha más energía. Al absorber más energía por deformación obviamente esa energía es menos energía que va a recibir el que la está tripulando. Y si a eso le sumamos que por el hecho de tener las baterías ubicadas en el piso le otorgan al piso del vehículo una rigidez que sería muy difícil de lograr en un vehículo convencional. La suma de esa rigidez del piso más la absorción de energía de arriba hace que en el caso del Tesla haya logrado la calificación más alta que jamás se logró en un test estándar de Crash Test. Fíjese que la distribución de los elementos que hace un auto eléctrico contribuyen enormemente a la seguridad de sus ocupantes. Hay un sistema de transmisión que a veces escuchamos nombrar con más frecuencia que es el sistema CBT. CBT deriva de Continuous Variable Transmission de transmisión de variación continua. Si usted mira cómo funciona esta caja cómo funciona de costado se va a acordar nuevamente de la bicicleta, del piñón y de la corona pero esta vez con un sistema variable. Ahí hay dos piñones y coronas que tienen la habilidad a través de una correa metálica de ir creciendo en diámetro uno y achicándose el otro y viceversa. Con eso se logran distintas multiplicaciones infinitas multiplicaciones. Es decir, la caja CBT está equivaliendo a una caja con posibilidad infinita de cambio. Cada vez que uno se agranda o se acercan la correa se desplaza y el otro se achica y van cambiando las multiplicaciones. Ahí lo tenemos en imagen. Entonces puedo pasar de máximo torque a máxima transferencia de velocidad puedo jugar con todo esto. Y esto no lo hago yo, no lo elijo yo. Lo elige una computadora que está permanentemente analizando qué es lo que yo le estoy pidiendo al auto. Analiza la velocidad, analiza cómo pisé y deduce. Este tipo quiere aceleración, este tipo quiere velocidad. Y se la pasa saltando entre máximo torque y máxima potencia para tratar de lograr la performance que yo necesito por un lado y todo con el menor consumo de combustible que yo también trato de lograr. Lo hace en forma automática. Hay que acostumbrarse a manejar. Sobre todo hay que acostumbrarse al sonido del motor porque parece que estuviese patinando el embrague porque usted por ahí ve que crece la velocidad y el ruido del motor no cambia o al revés, la velocidad es constante y cambia el ruido del motor. Hay que acostumbrarse a manejarlo. Pero el resultado de esto es un sistema de que indudablemente mejora la performance del vehículo en lo que hace la performance de aceleraciones y de manejo y mejora sensiblemente también el consumo de combustible. Auspicia Autotécnica Etma, Toledo y 500 Millas La marca que simboliza la cruceta y triceta argentina Etma Grandes desafíos Velocidades extremas Caminos imposibles En las más altas exigencias los que saben eligen Fram Disfruta el verano con la seguridad y durabilidad que te da Michelin Hay un nombre que usted va a empezar a escuchar cada vez más frecuentemente e-tron e-tron es una designación que tiene Audi para sus vehículos con impulsión eléctrica y si una marca como Audi se compromete en impulsión eléctrica de semejante manera está creando una marca propia realmente quiere decir que la cosa va en serio le queremos ir mostrando en sucesivos capítulos que está haciendo Audi respecto a la impulsión eléctrica En este desafío que nos hemos impuesto en Autotécnica de tratar de explicarle a veces y de complicarle la vida en otras le voy a introducir un nuevo término la aeroacústica algo que está vinculado con la aerodinámica particularmente Audi en este caso del vehículo e-tron han puesto especial atención en el fenómeno de la aeroacústica han tomado mucho trabajo en tratar de desarrollarlo para este vehículo y para el futuro en la medida que el silencio de los motores eléctricos los impulsados eléctricamente se impone la aeroacústica empieza a tomar cada vez más preponderancia vehículos en general a mayor calidad son mucho más silenciosos y lograr ese silencio es el compendio de un montón de cosas empecemos por las fuentes de ruido una de las principales ¿quién es? el motor el motor de combustión interna ya de por sí es ruidoso mecánicamente ruidoso y termodinámicamente ruidoso porque silenciar un escape no es chiste sobre todo si se trata de motores de cilindradas regulares y de potencias regulares hay que silenciarlo ok cuando pasamos de motores de combustión interna naturalmente ruidosos a motores eléctricos que sí son muy silenciosos aparece otro problema que los ruidos que antes no le prestábamos atención resulta que cuando el motor eléctrico empiezan a sonar cada vez más fuerte el vehículo eléctrico normalmente tiene un nivel de sonido muy inferior al que tiene un motor de combustión interna pero prescindamos de eso eléctricamente en un vehículo por ejemplo las baterías normalmente van en el piso vehículos que son totalmente eléctricos como el caso que estamos viendo en pantalla eso contribuye a tener un piso plano y un piso plano contribuye una mucho mejor aerodinámica por la parte inferior del vehículo que hace a dos cosas primero el sonido el ruido que se puede generar y segundo la tenida del vehículo porque hace un efecto un efecto de carga que el vehículo se mantenga más adherido al piso los cristales que utiliza este vehículo que estamos viendo en pantalla son cristales que filtra el ruido aunque parezca mentira son cristales sintonizados entre comillas para dejar pasar cierto tipo de frecuencias pero que otras frecuencias no pasen ¿cómo se canaliza el aire en estos vehículos? se canaliza de una manera más simple de la que se hace en un vehículo con motor de combustión interna en el cual hay que estar enfriando el motor hay que estar enfriando el escape obviamente radiadores disipadores etcétera el motor eléctrico genera mucha menos cantidad de calor la cantidad de aire que hay que ingresar para enfriar lo que se puede estar calentando es mucho menor consecuentemente el vehículo eléctrico es en todo mejor más favorable para poder canalizar el aire y lo puede hacer de manera más silenciosa no obstante esta nueva generación de vehículos eléctricos están trabajando muy intensamente para además de los beneficios de contaminación de suavidad al andar y compañía el ruido sea notablemente inferior no me niegue cuando usted sube un vehículo y puede hablar sin tener que estar gritando con la persona que está al lado ¿no se siente más confortable? yo creo que sí en el marco de la participación de Peugeot en el torneo Argentina Open Tennis la marca nos adelanta la llegada en mayo del nuevo 208 vehículo éxito en Europa y ya en lista de espera superando la demanda esperada por la propia marca fabricada ahora en Argentina sobre la nueva plataforma CMP Common Modular Platform Realmente es un producto excelente en Europa fue un éxito y no tenemos ninguna duda que va a ser el líder del segmento tiene mucho diseño mucha tecnología mucha innovación está fabricado sobre la plataforma CMP que es la más tecnológica que tiene el grupo a nivel mundial tiene pocas en el mundo y una de ellas está aquí en Argentina La plataforma CMP sigla que corresponde a plataforma modular común es una de las más modernas del grupo PSA y permite desarrollar modelos de diferentes siluetas para distintos segmentos e incorporar lo más avanzado en términos de tecnología automotriz se destaca principalmente por ser multienergética esto es apta para dotar motorizaciones térmicas y eléctricas permite reducir al mínimo todo tipo de vibración en marcha y además logra una importante reducción de peso por la cual beneficia directamente al consumo permite también que los nuevos modelos incorporen sistemas de seguridad y asistencias a la conducción sin precedentes en el segmento B para nosotros es un orgullo que sea un producto de producción nacional y sobre todo fabricado sobre esta plataforma que va a elevar muchísimo más lo que es la vara del segmento B Hatch lo vamos a estar lanzando en el mes de mayo así que falta muy poquito pero estamos muy contentos porque va a ser un producto que va a enamorar a muchos Peugeot 208 2020 tiene un cambio profundo en su imagen exterior es más largo más ancho y más bajo que el actual Peugeot 208 incorpora también la nueva generación del Peugeot i-Cockpit el volante pequeño un cuadro de instrumentos elevado 3D y una gama de funciones de ayuda a la conducción de segmentos superiores así es que desde la esencia de la nueva plataforma CMP próximamente nacerá en Argentina el nuevo Peugeot 208 auspicia autotécnica Armetal Ray Vestos lo mejor en frenos Vardal el especialista en proteger motores y máquinas Las Vestos su mejor aceite más Patriot Power la lubricación perfecta Dolls Calidad Internacional con Mano de Obra Argentina ¿Sabes cuánto cuesta reparar un motor fundido? Poné un vigía hoy Consultá por el servicio oficial más cercano al 0800 444 Colbert Chevrolet Find New Roads La escuela argentina de automotores evoluciona y se transforma en el CAM Centro Argentino de Mecatrónica Si los autos y las motos son tu pasión vení a estudiar mecánica y mecatrónica al CAM una institución educativa con más de 20 años formando profesionales técnicos CAM Sensores de masa de aire y usted se estará preguntando ¿qué es esto? Bueno los que son entendidos obviamente ya conocen de qué se trata pero le cuento en los motores fundamentalmente de gasolina de nafta es muy importante por cuestiones de contaminación que la mezcla de aire y de combustible mantenga un equilibrio ese equilibrio básicamente son 14,6 partes en peso de aire para una parte en peso de combustible y usted me dirá ah muy lindo que era igual de teórico pero en la práctica como un corno controlo eso simplemente hay que medir básicamente la cantidad de aire que está entrando al motor y en base a esa cantidad de aire decidir cuánto es lo que hay que inyectar de combustible para que se mantenga esa mezcla hay dos formas de hacerlo de detectarlo una es a la entrada a través del sensor de masa de aire y otra es a través de la sonda de salida que me está indicando si la mezcla es rica o es pobre es decir tengo un doble control pero centrémonos en este que es el sensor de entrada de combustible o sensor de masa de aire el aire pasa y actúa sobre un sensor que curiosamente trabaja en dos sentidos porque usted sabrá de que a veces dentro del propio motor hay pulsaciones de aire en el cual el aire tiende a retroceder es un fenómeno de ondas y es absolutamente lógico que suceda pero bueno el sensor se las arregla para promediar eso y saber exactamente cuánto aire está entrando y usted sabe también de que el aire varía su densidad en función de la temperatura entonces tiene que estar controlando la temperatura si sabe qué volumen de aire entró si conoce la presión a que está entrando ese aire y además sabe a qué temperatura está entrando puede calcular la masa de aire y de ahí deducir eso que le decía del 14,6 a 1 decidir cuánto combustible tiene que inyectar para que esa relación se mantenga en 14,6 a 1 ¿por qué 14,6 a 1 y no otro? porque esa es la relación perfecta para que un combustible en este caso gasolina se queme y no falte ni sobre nada pero como las combustiones no son perfectas siempre algo no queda bien bueno para eso está el catalizador para arreglar lo que no quedó bien pero es imposible que el catalizador funcione si las cosas no están equilibradas de entrada el sensor de masa de aire es una pieza fundamental para tratar de lograr ese equilibrio hace 20 años aunque parezca mentira hace 20 años que estamos haciendo este Bienvenidos a Autotecnica y eso me motivó a hacer una serie de puntos que quiero tratar con usted porque el primero hace 20 años las cosas eran totalmente distintas a lo que son ahora hoy cambió cambió todo 20 años yo diría que la humanidad se dio vuelta una de las razones de que eso sucedió creo que se debe al sistema de comunicación las comunicaciones globales es decir esa velocidad de enterarnos de lo que pasa en todos lados de todo el planeta aceleró todo dio vuelta a todo lo cual a los que de alguna manera estamos en contacto a través de estos medios también nos obliga a movernos de otra manera con otra precaución con otra dedicación porque a los vendedores de humo sean políticos sean religiosos sean lo que sean se les hace cada vez más difícil porque la realidad la tenemos acá la tenemos a la mano la tenemos con un teléfono celular hay una marcada división que se hace cada vez más notable entre los que quieren y pueden acceder al conocimiento y los que no pueden hacerlo o no quieren hacerlo eso está generando una palabra que acá en la Argentina desgraciadamente está muy de moda una grieta una división que creo yo que no tiene no tiene solución o se pasa a usted a los que quieren adquirir conocimiento y crecer y entender y aprender y evolucionar o usted va a quedar condenado para siempre y estos 20 años lo están marcando más que nunca eso nos lleva a una imperiosa necesidad sobre todo a los que estamos en esto y a todos los profesionales a la necesidad de actualizar de actualizar los conocimientos si yo doy conceptos por ejemplo del tipo energético que daba hace 20 años los repito hoy se van a reír diciendo pero este hombre se quedó en la edad de piedra no en la edad de piedra no en 20 años a ver si me entiende hace 20 años no manejamos ni remotamente cosas que estamos manejando hoy como prácticamente habituales cosas como por ejemplo la contaminación la contaminación hace 20 años hablábamos de contaminación pero de ninguna manera como lo estamos hablando ahora los conceptos de electrónica hace 20 años si la electrónica existía los teléfonos celulares los computadores pero no tenía ni soñando el peso que tenía en este momento hoy estamos hablando de inteligencia artificial y no estamos hablando como una curiosidad no no estamos hablando a dónde vamos a aplicar la inteligencia artificial y a muchos como quien suscribe nos da un poco de miedito pensar hasta dónde puede llegar esa inteligencia artificial cuidado porque usted está creciendo y está creciendo en forma exponencial reitero 20 años y le cuento una cosa que está probada no lo digo yo el conocimiento crece de manera exponencial ¿correcto? es un exponente entonces crece cada vez más y más y más y más y más y por ahí uno se encuentra que en 2 años 3 años se aprendió más que en los 100 años anteriores es tremendo como está y nos tenemos que adaptar a eso ya no hablamos más de automóviles fíjese que hace 20 años hablamos así porque el modelo tal de la fábrica tal el automóvil bla 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 el colectivo el camión hoy hablamos de movilidad y ya empezamos a hablar en serio de vehículos autónomos y empezamos a hablar de sistemas de asistencia cada vez más que antes estaban destinados en algunos casos a raros y costosísimos vehículos de alta gama y que hoy a los vehículos de la gama número 1 de donde se arranca ya los tienen incorporados por razones de seguridad por razones de costos pero ya están incorporados es decir lo que parecía extraño difícil complicado la tecnología se lo comió lo simplificó y ya lo tenemos al alcance de la mano y para ir cerrándole estos conceptos algo que desde Autotécnica tratamos de transmitir y de practicar y yo particularmente en mi vida particular trato de hacerlo la de transmitir el conocimiento es nuestra obligación sobre todo a los veteranos de transmitir el conocimiento la gente es joven sobre todo tenemos la obligación de transmitir nuestras experiencias y particularmente lo que hace a nuestros 20 años me asusta créanme que me asusta la cantidad de cosas que sucedieron nos permitió viajar nos permitió conocer esto nos permitió también crecer y aunque sea una mínima parte tratamos de transmitirle a ustedes ese crecimiento que a nosotros nos llegó de encontrarnos en Youtube que nos están viendo en cualquier una cantidad impresionante de lugares del planeta que son centenares de miles de personas que nos escuchan y que nos toman en serio eso nos pone muy muy orgullosos de contribuir con esto no podemos dejar de agradecerle a esa enorme cantidad de gente que contribuyó con nosotros que estuvo con nosotros en televisión que estuvo en la radio algunos están otros no están y los que no están realmente lo sentimos muchísimo pero disfrutamos mucho de su compañía y de los que están nos enriquecieron con conocimiento también una sola cosa me queda entonces por decir gracias muchísimas gracias por habernos acompañado durante estos 20 años nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo ¡Gracias!